Se iba desviado hasta ahora, marcadores a cero, un poco aburrido el partido, el 45 días, ahí está, quería definir, pero también se iba por fuera, al final el partido terminó cero a cero, un intento más, ahí. Y que todo con crema. Brasileños, quieren hacer espectáculos. No, goles, es lo mismo. Como dice Jaime Mota, el canelo de la NBA, Blake Griffin, bueno, le roban el valor a Bargiani, Baron Davis para Blake Griffin, quítese a la clavada con Fourier, impresionante, con toda la fuerza. Ahora Davis para Griffin, abrace, solo Griffin, tuvo 21 puntos, 15 rebotes, doble, doble para él, no es raro, José Calderón de Bar de Rosan, abrace, la clavada con Pablo y Puente.